Las personas a lo largo de su vida confrontan diferentes y diversos fantasmas. Uno de ellos le llamamos miedo a la soledad y a otro le podríamos llamar miedo al rechazo. Y en esta sensación de incompletud las personas buscan a ese alguien que les ayude a sentirse complementados. Solo a través del tiempo vamos descubriendo que tener esta idea o este concepto no es lo más saludable para nuestra salud emocional. Sin embargo, llega un momento en que en nuestro caminar vamos buscando en cada calle, en cada parque, en cada plaza, ese alguien que nos ayude a sentirnos amados o aceptados. El siguiente poema se llama Sigue la búsqueda. Espero, mas no en la quietud porque la busco en las veredas de mi vida cotidiana, fijando la mirada alrededor de todas mis andanzas. Busco la sonrisa amable que refleje la bondad. Busco una miel endulzante que no empalague, pero que sea perdurable. Busco la suave mano que ejecute en mi ser la sinfonía del amanecer.